Señor, el sacrificio que hiciste por mis culpas Cantemos y le damos gracias al Señor Que nos acompañe con su permita, hermano Reconocemos por su gracia, por su amor, por su fidelidad Y que hoy estamos en su presencia Aleluya, Señor Que lo canta, dígalo Porque podré pagarte, Señor El sacrificio que hiciste por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoro Te damos gracias a Jesús Gracias, Señor, por tu misericordia Que has sido para lo mío Solo te pido que no me desapare Para llegar, para llegar a la patria celestial Yo les pregunto ¿Quién es el que vive? Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes Que viva el Señor de señores Gracias, Señor Como que podré pagarte, Señor El sacrificio que hiciste por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoro Solo te adoro No te se une a cantar conmigo Amor Gracias, Señor Por tu misericordia Levarito, dígalo Que has sido para lo mío Solo te pido que no me desapare Para llegar, para llegar Para llegar a la patria celestial Aleluya Aleluya Si, con la que en este lugar Con la vida, con la salud Que ya va lo mejor al Señor Nada, va a cantar al Señor Con todo el corazón Amén Vamos a seguir cantando Con todo el corazón Cantamos en la misma nota, hermanos Esta hermosa alabanza Tú eres la luz que me alumbra Y va guiando mis pies Esta hermosa alabanza que entonamos Y le decimos al Señor, Señor Reconocemos, Señor Que todos los días dependemos de Ti Todos los días Todos los días Único Yo despezo de Ti Tú eres la luz que me alumbra Y me guiando Y me guiando mis pies Y tú eres la luz que me habla Y me enseña a creer Toda la vida Toda la vida Oí Y me estoy creyendo en Ti Por eso te sigo, Jesús Y no te dejaré De la dulce melodía Tú eres la dulce melodía Que me aleja Que me aleja Me sale Te he chavar Y tú eres la luz Y tu oreja Que me lleva a mar Y me sigue Ma de la vida Surprestiza Que el hilo no debe existir Sin tu amor me recuerdo que es tu el jefe que él viví Mi hijo de tu rey Te necesito vivir Yo te necesito A la vida se llora de lo más detrás del cielo Me llora mi vida Me llora el dolor Me gusta mucho Alguien lo canta conmigo cantando, dígalo Eres la fuente de vida que te ha caído Me llora el sed Y tú eres el brillo que va viva que tú Y en mi ser Eres punto sin igual El camino a la vida y la libertad Eres Jesús, salvación Es así cantamos, una última vez cantamos, declaramos que él es todo Tú eres la fuente de vida que sale a mi ser Y tú eres el brillo de agua viva que fluye en mi ser Y tú eres Jesús, salvación Para la humanidad Tú eres Jesús, salvación Tú eres Jesús, salvación Tú eres Jesús, todo esto eres tú Él es todo Aleluya Gloria a Dios Y que van a cantar una última alabanza Dios quiero bendecir a la familia Dios por la confianza A mi persona, a los pastores Gracias pastores por la autorización De poder llegar en este lugar Hay una hermosa alabanza Un canto muy conocido Cangel que echó por las letras de este canto Este canto cantamos en vals Y este canto dice ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Hoy la familia reconoce las maravillas Hoy la familia reconoce los amores del Padre Gracias Señor Muchas cuentas tengo contigo Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudieras su llano Vamos díganlo Le daría todo un ser A ver todas las letras lo digan ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Hoy tengo miedo Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser y mi corazón Si lo acepta es un Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Yo lo acepta es un Cristo amoroso Y le daré gracias a Dios Por todo lo que Él ha hecho A pesar de los pesares Él nunca se ha dejado solo sola Si David tu siervo Que fue el rey Y que mi tesoro llegó a tener Con sus labios Con sus labios fijos Todo es Va para la chica Y lo mismo suyo Lo ofrezco yo A una sola voz Y yo le daré Y yo le daré Y yo le daré No sé con quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo crecer Él 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 Si lo acepta es un Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Amén Aleluya Quien no me agradecer Va sin privilegio Amén